Hoy nuestro Real vuelve a nacer, solo los fieles lo vamos a ver, pienso en el escudo, se me endereza la piel. El director de Pilar Zaragoza de 35 años, lateral izquierdo, estuvo entre la temporada 2014 y 2008 estando en las categorías peores de Zaragoza, se iba a Huesca, volvía a Zaragoza, a Huesca, hasta como bien decíamos en el 2008 ya se asentaba en la Sociedad Deportiva Huesca, luego se iba a Orihuela, después pasaba por Elche, Numancia y desde febrero del 2020 está en el conjunto que dirige David Navarro. Es decir, la Sociedad Deportiva Zarazona. Otra renovación que también acaban de anunciar se trata de Juan Cruz Álvarez, portero argentino de 21 años y como bien sabréis, hermano de Cristian Álvarez, portero del Real Zaragoza. Desde la temporada 2018-2019 defiende la portería del conjunto turiasonense. Y la última renovación que se anunciaba en el día de hoy se trata de Daniel Santigosa, medio centro de Barcelona, 26 años, ha estado en las categorías inferiores del Europa y del Zaragoza, también en el Zaragoza B, en el Ebro, Badajoz, Sociedad Deportiva Ejea, Leyoa y Toledo. Desde la 2019, defendiendo la camiseta rojilla del Tarazona. Espero que os haya gustado el vídeo, os dejo el enlace de equipaciones online con ese 5% de descuento con el código FUTHESPORTSTV5, darle like, suscribiros, nos vemos en otro vídeo futboleros. Adiós.